Muy buenas amigos y bienvenidos a Pionero Gameplay. En esta ocasión vamos a hacer el trofeo por un pelo, que consiste en ganar una carrera con una ventaja de 0,5 segundos o menos. Bueno, para hacer este trofeo vamos a ir a circuitos del mundo, luego nos vamos a dirigir a América y vamos a poner la carrera Blue Moon Bike en Estados Unidos y vamos a elegir carrera personalizada. Aquí entramos a carrera personalizada y elegimos el primer circuito. Aquí vamos a poner a una vuelta, vamos a hacer una carrera a una vuelta. Luego vamos a poner en la parrilla 2, vamos a salir en la segunda posición y luego vamos a poner aquí el nivel principiante para que sea muy fácil y podamos hacerlo con cualquier coche que tengamos. Vamos a elegir el coche más de lo que tengamos en nuestro garage y con ese coche vamos a hacer la carrera. En este caso elegí un R8. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mantenernos justo, justo por detrás del primero. Ahí, muy cerquita, llevándolo bien, bien pegadito y así hacer toda la vuelta. Llevarlo ahí con la mínima ventaja posible. Vamos a adelantar hasta el final de la carrera. Bueno, y aquí ya en la recta principal nos pegamos con el rebufo y nos pegamos al lado. Nos pegamos justo, justo al lado y cuando estemos por llegar a la meta aceleramos a fondo para adelantarlo. Y así conseguimos la ventaja mínima de 0,5 segundos para conseguir el trofeo. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dadle al like, suscribirse al canal. Desde ya muchas gracias y hasta siempre. Si conocen algún método para hacer este trofeo con mayor facilidad, no duden en dejarlo en los comentarios. Adiós.